la máquina está lista para iniciar un nuevo torneo con entrenador nuevo y las ilusiones renovadas para intentar conseguir la ansiada décima estrella así que buscan renovar algunas de sus áreas de su actual plantilla y el delantero paraguayo aún de los tigres de la autónoma de nuevo león carlos gonzález es uno de los que podría llegar a la noria así que vamos a repasar un poco acerca de este killer del área que ya ha tenido paso también por los pumas de la unam en el pasado y está cerca de fichar por el club azul incluso la máquina estaría haciendo mayor esfuerzo por tratar de contratar a charly gonzález al delantero paraguayo del cuadro de los tigres y por ahora dinero simplemente es uno más en la lista el paraguayo es una de las opciones fuertes y viables para abandonar al equipo regio y caer en la máquina para jugar en la ciudad de méxico territorio que no desconoce pues se adaptó perfectamente en los pumas de la universidad otro punto a favor de la negociación es que gonzález en tigres no ha tenido el protagonismo deseado ni muchos minutos en la cancha pues la competencia es bastante fuerte teniendo a guiñac caubín y bastantes elementos de alto nivel que no han permitido que el atacante muestre totalmente sus condiciones en el área y consolidarse con los de la u que les parece este posible refuerzo les gustaría a alguien como charly gonzález en la máquina dejen sus comentarios esto por ahora no olviden dejar su like suscribirse y ver los demás vídeos para que no se pierdan todo lo que sucede con su equipo favorito en el fútbol mexicano